Vamos negro pa' la conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Oye sonar el bongo Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborota Me tengo que remediar Vamos negro que no arrollar Mira que estoy embullado Pues bailando este farol Con sus luces coloradas Cada vez me embullo más Rumba pasa, rumba pasa Cuatro pasos y echo andar Negro ya no puedo más, más, más Mira como estoy cansado La rodilla se me ha flogado De tanto bailar, bailar Ya se lo voy a parar Porque estoy desbaratado Que buena la conga va Vamos pa' la conga Dice mi mamá Vamos pa' la conga Que no puedo más Ale Vamos pa' la conga Dice mi mamá Vamos pa' la conga Que no puedo más Ale Duro, 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 duro Duro a la baila Duro, duro, duro Duro a la baila Y tú venes a bailar Y los venas a olvidar Con la banda Que nadie se quede atrás Vamos todos a mover esta noche Movimiento tropical Es lo que vas a bailar Con la banda Música muy especial Es la que vas a escuchar Esta noche Que mueves, que mueves por acá Que flotas, que flotas por allá Te vienes abiertas más allá Que bailas, que bailas tropical Que mueves, que mueves por acá Que flotas, que flotas más allá Que mueves, que mueves por acá Que mueves, que bailas tropical Duro, 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 duro Duro a la baila Si tú veniste a bailar Y los venas a olvidar Con la banda Que nadie se quede atrás Vamos todos a mover esta noche Movimiento tropical Es lo que vas a bailar Con la banda Música muy especial Es lo que vas a escuchar Esta noche Que mueves, que mueves por acá Que flotas, que flotas por allá Que bailas, que bailas tropical Que bailas, que bailas tropical Que mueves, que mueves por acá Que vienes abiertas para acá Que flotas, que flotas más allá Que bailas, que bailas tropical Vivo con el aliento muchacho La música Y pura juvenil Rosa Morada De Manuel del Ban De Rosa Morada De Rosa Morada De Rosa Morada De Rosa Morada ¡Superemos a bailar! ¡Susbrate! 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 Vamos a estar acá en el Estado de México A toda Centroamérica y Unión Americana Y es tu aula juvenil de Zamorada De Manuel Galván 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 De Manuel Galván